¡Apante! ¡Sanamantina! Una gran participación tuya, dos goles, el equipo logró su primera victoria, suman cinco puntos, ¿cómo lo toman? Sí, el partido un poco difícil, necesitamos el triunfo porque veníamos a empatar dos partidos complicados, porque creo que todos los partidos han sido complicados y pudimos ganar. ¿Por qué crees que le cuesta tanto a RCH meterse en el partido en los primeros minutos? ¿Por qué siempre encaja goles muy rápidos, siempre empieza perdiendo, luego tiene mucha actitud y lo da vuelta? ¿Por qué crees que pasa eso en los primeros minutos? Creo que no estamos entrando concentrados, es algo que nos está costando porque comenzar perdiendo, después se nos complica, se nos encierran atrás y es muy difícil, muy difícil hacer gol aquí. ¿Están para clasificar en el grupo? Sí, sí, creo, a eso apuntamos, a ser campeones. Bueno, estamos con Elio López, el jugador destacado de Magic Media, un partido bastante disputado, lo iban ganando, luego perdían, lo empataron y sobre el final se les escapó. Sí, bueno, comenzamos bien, el equipo estaba armado, jugamos contra un equipo que se conoce ya bastante tiempo, entonces el equipo de Magic Media se está conociendo, estamos viendo cómo jugamos todos, cómo nos comprendemos para sacar adelante y qué puedo decir, el árbitro nos jugó, tocará ver las repeticiones, ver qué pasó, los goles, el gol de cabeza ahí. Entonces, nada, no, triste porque teníamos el partido en las manos al principio. Justamente de eso te quería hablar del árbitro porque vimos varios reclamos de todo el equipo, sobre todo en un gol, que dicen que la pelota no entra, en el penal, tu expulsión, en una jugada que te golpean a ti que también pedían expulsión, cuéntanos cómo califican la actuación del árbitro y crees si incidió directamente en el resultado. O sea, cuando se juega al fútbol, toca jugar contra el árbitro, contra lo que se venga, pero, o sea, de que nos perjudicó, el gol, lo pita desde acá, desde la media cancha y no lo vio bien. Yo tampoco lo vi bien, pero mis compañeros que están ahí cerca dijeron que no entró. Luego mi expulsión, una doble amarilla, la primera, creo que sí, alcé la pierna de más, pero la segunda, le quiero quitar el balón, me expulsó. Y hasta con el otro equipo también, no solo con nosotros, hubo dos penales que fueron muy dudosos, entonces, no, no, me parece mala la actuación del juez. A pesar de la derrota han mostrado un gran fútbol, tienen cuatro puntos y seguramente van a seguir peleando en este grupo. Claro que sí, tenemos que seguir peleando, esto teníamos en las manos, se nos fue, estamos jugando bien, jugamos contra un equipo bueno, entonces tenemos que seguir así para llegar a clasificar y seguir en la pelea.